Pusimos a prueba aquí en Guadalajara uno de los vehículos más queridos por los mexicanos y orgullosamente producido allá en la planta de Pesquequía, Nuevo León, en pesquería. Esta es la reseña del nuevo Kia Rio Hatchback 2021. Entre los cambios más significativos que encontrarás en este subcompacto está el diseño frontal que ahora luce un aspecto más deportivo. Por ejemplo, sus nuevos faros de niebla y su defensa delantera le dan esa deportividad que antes no tenía. Además, la parrilla icónica Nariz de Tigre es ahora más delgada, logrando así que el cofre llegue hasta la parte delantera y consiga un nuevo patrón de parrilla baja. En la parte trasera debo destacar sus nuevas salidas de aire montadas en los laterales de la fascia, mismas que cuenta con acentos cromados y un skid plate negro. Bien, pues siendo uno de los más preferidos por los consumidores mexicanos para este año, presenta un motor 1.6 litros que otorga una potencia máxima de, escuche esto, 121 caballos de fuerza y un torque de 111 libras-pie. Cabe señalar que este bloque es el más competitivo en su segmento en motorización naturalmente aspirada. Su potencia está asociada a una transmisión manual o automática de 6 velocidades. Cuenta con rendimiento del combustible y es uno de los mejores en el segmento, al entregar, combinados obviamente, 18.28 kilómetros por litro. Este modelo ahora tiene una nueva pantalla de 8 pulgadas, por cierto, una de las más grandes del segmento. Y bueno, pues en ella es posible ver los mensajes que te llegan al celular, mapas, climas, y bueno, pues dependiendo de la plataforma de tu celular, las aplicaciones externas de música, así como el audio y tus videos. Hay que aclarar que este es de los pocos modelos en México que ya cuenta con conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay en las versiones más altas. Con esto se posiciona como el primer vehículo de su clase en contar con este atributo. Además, tiene el nuevo display de información de 4.2 pulgadas a color y bueno, pues esto te permite configurar el vehículo de una manera más amigable y mejorar la comunicación vehículo-conductor con todos tus datos más relevantes. En materia de seguridad, este Kia Rio Hatchback, pues nos ofrece 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina. Cuenta también con frenos de disco delanteros y traseros, además de ABS. De igual manera, Kia añade asistente de arranque en pendientes, tiene una buena cámara de reversa, tiene sensores suficientes traseros y su dispositivo Kia Link. Como buen citadino lo corrimos por las principales arterias de Guadalajara y me gustó mucho la respuesta de su torque, que no es más que el impulso del motor en cada aceleración. Bien, pues con esta potencia tuve la tranquilidad de que estaba manejando un deportivo de reacción inmediata y vaya que en la perla tapatía hay cada conductor. Que bueno, se requiere de habilidad al volante para poder esquivar este tipo de pasados de rosca al volante. Ahora sí, ¿quieres saber el precio del Kia Rio 2021 Hatchback? Bien, pues está desde $277,900 pesos hasta la versión topa de gama $341,900 pesos, que fue la que probamos aquí en Guadalajara. Chula de maiz prieto, continuamos aquí en Prueba de Manejo. Chula de maiz prieto, continuamos aquí en Prueba de Manejo.